Hola, hola, hola mis estrellitas, si, aquí digo mis estrellitas porque yo sé que puras estrellitas nos miran porque solamente a las estrellitas nos encantan las compras y las compras y las compras y somos felices con las compras son las cosas, miren aquí se me venía saliendo esta brochita que es para difuminar los colores de gel espero que no haya perdido más productos y si, yo ya la estuve abriendo y venía super que apenas y la cerraron así que no las quiero hacer esperar más mis estrellitas y vámonos a ver que nos trajo Temu, vámonos, vámonos, miren lo primero que estuve sacando ahorita lo van a ver junto conmigo, no he visto nada de lo que está aquí, nada más lo abrí porque son muchas cosas chicos y a lo mejor no todo les alcanzo a enseñar hoy, pero mire quiero que vean el color este del poligel, que bonito se ve ahí voy a estar quitando las cosas rápidamente este es un, vamos a ver que es yo sé que nos vamos a tardar en estar abriendo las cosas pero pues aquí ustedes junto conmigo vamos a ir descubriendo que y que hay magnético ah miren este es para remover el gel en lo que está, me voy a poner en una uña porque fíjense que si me voy a remover ah pero creo que te tienes que limar primero un poquito la uña, pero bueno vamos a ver me voy a remover esta ok con cuidado que no toque piel, vamos a ver si trabaja en lo que de aquí les enseño las demás cosas así ya no me estoy lima y lima las cosas, yo le voy a poner así nomás porque pues vamos a probar estos productos y este así es de esta marca miren buen tamaño saben que miren los precios como son tantas cosas tan chiquitas no me recuerdo pero los precios están en un dólar, dos dólares este, las demás cosas vamos a ver si si lo, si si remueve el gel aquí estuve comprando esos stickers que son para para mi manita de silicón que compré para estarles poniendo, pegando uñitas a lo mejor no voy a necesitar verdad pero son para pegar las uñitas de práctica para no estarle poniendo glue de verdad a la manita de silicón y estos son unos stickers que los agarras de aquí y pues aquí jalas el sticker y aquí están los stickers según son para pegar las uñas pero yo no le confío muchos stickers para traer uñas a no ser que las quieras traer nada más como una noche así que pues aquí vienen todos, estuve comprando un montón y esto me salió menos de dos dólares le trae muchos, 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 muchos stickers así que pues vamos estuve comprando otro platito de estos vean que bonito para poner las piedritas, decoración o hacer combinaciones de gel para hacer ya dibujos ya lo tengo en blanco este no es para las uñas, este es para el popote de mi vasito que estuve comprando para que el popote no quede descubierto y así es para tapar el popote vean que bonito súper bonito esta decoración bueno voy a poner este plato van a quedar preciosas la decoración de mis uñas están, me gusta que están curviaditas así que se van a adaptar muy bien a la uña súper bonitas glitter azul con decoración miren traen cola de sirena trae glitter trae este de todo miren esto tú lo puedes estar combinando con polvo transparente para que puedas hacer una bonita decoración qué bonito están estos colores lindo me encantó me gustó para la porque me quiero hacer unas uñas de peceras no sé cuándo pero me las quiero hacer quiero ver si si está funcionando esto déjenle pongo otro poquito creo que primero te debes de limar la uña para que trabaje un poquito limarla un poquito para que le ayudes pero vamos a ver porque estuve viendo los reviews y si estaba bueno ya me lo estuve aquí quitando con la ahorita busco una toallita otro poligel este es de creo que este es color transparente es blanco para hacer un french un french manicure ahí les voy a estar enseñando cómo hacerlos otro poligel me estuve encargando varios poligel no traigo mil qué color es este 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 es un color blanco natural se llama milky white o sea que no es un blanco tan pronunciado es un blanco como transparentoso y esto se mira muy bonito para si quieres hacer un baby bloom un baby boom queda precioso para mezclar así borrar la línea de los colores hacer como un tipo hombre mezclar desvanecer los colores para eso es para desvanecer los colores los colores de un color a otro lo desvanece para que se vea pues más así como encontrados en buena manera los colores que se encuentren bien y que no se vean así como las líneas de división no más no lo quiero maltratar bueno lo voy a dejar así porque no lo quiero maltratar ya se me está haciendo pegajosita la uña voy a tenérmela que limpiar chicas porque estoy embarrando mis cosas luego yo las voy a estar poniendo en un en unos trastecitos contener bonitos chiquitos vean qué preciosas están estas flores grandes bonitas ya en una uña larga ahorita con estas uñas no luce nada miren qué bonita decoración yo las voy a poner a tapar las botellas de vino nada que ver con las uñas pero están prácticos y creo que me costaron 49 centavos yo estoy sacando a como voy chicas yo les ando enseñando aquí de todo pero son más cosas para las uñas vean estas están en color rosita nacarado preciosas aquí están estas florecitas también como las negras que les enseñé para hacerme unas estuñas unas uñas así así bien estilo coco chanel espero que si las estén viendo dejen de ver si si se ven si si se ven preciosas otro poligel este está más chiquito vamos a ver qué color es este uy este es un azul con glitter qué bonito está qué bonito si lo ven súper bonito qué bonito está vamos a regresarlo el poligel se puede manejar miren aquí está el color se puede manejar muy fácilmente este es un gel que ya lo quiero para estarme poniendo las uñas press on es como un es un gel transparente miren tengo que leer re bien porque te digo que encargué tantas cosas que ya no me acuerdo porque hay geles gel glue se me hace que ese es el gel glue para pegar las uñas de de press on que queden bien pegadas porque no las puedes pegar tampoco con cualquier gel este es un color moradito con glitter súper bonito ay no ya quiero hacer ya quiero estar haciéndole aunque sea mi monita esa vean este color un rosita precioso este ya viene más grande y yo me voy siempre a las especiales siempre tienen especiales este es un rosa sirve para hacer la almendra así un rosa barbie bien bonito o si quieres el puro color así era rosa barbie súper bonito y este este trae 30 mililitros muy buen size estuve comprando estos cepillitos que son tan importantes aunque no tengas uñas es importante que siempre cargues en tu bolsa estos cepillitos déjenme para acá mi platito porque este está me gusta el size que tiene son pequeñitos porque caben en tu bolsa son chiquititos miren son lo que abarcan tres deditos para que siempre te laves tus uñas y trae bastantes ya saben los precios ahí están de verdad súper económicos pues no son anillos así para te lo puedes poner así para salir qué sé yo para lo que tú quieras pero más bien son anillos para tú te pones si estás decorando una uña lo que tú puedes hacer agarras una pintura de uña te pones aquí y ya con tu pincel tienes tu manita aquí o tu clienta vas agarrando y vas uniendo los colores lo que quieras hacer un hombre este colores así juntos o hacer diseños con pinturas de gel o o si estás trabajando tercera dimensión aquí puedes estar poniendo y de esa manera mira qué práctico está este anillo tipo platito estoy fascinada me estuve encargando otro así que pues todos estos productos me encantan otro para los vinos ya ya se los mostré ya no no voy a perder tiempo en eso navilo estas son se viene tirando todo porque estas se abren muy fácilmente para si quieres esta es sala de ángel son este que brillan bastante cuando las encapsulas brillan bastante estas y puedes ponerlo en todo tipo de decoración y siempre van a resaltar todo lo que es holográfico de como este que le llaman creo que es sala de ángel así le llamaban antes no se ahora como le llamen aquí estuve encargando otro glitter miren ya vean como brilla todo lo que es bling bling a mi me encanta imagínense todo lo que puedo hacer de decoraciones no 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 yo estoy fascinada uñas press on estas uñas son especiales no crean que son como cualquier tip estas ya traen un gruesor muy bueno porque acuérdense que estas uñas van en todo el dedo estas son las press on entonces te las enseño tengo de varios modelos ok para que te las pongas hasta acá hay unas que son más crucecitas espero que estas duren vamos a calarlas a ver que estas van con un clic completa ya saben hay que preparar la uña primero para que queden super bien estas uñas que no se pierda ni otro paquete pero en forma así picuditas más larguitas estuve en la uña estuve encargando este es para mi vaso de agua aunque le compre un poquito para ponerlo abajo y cada vez que lo ponga en la mesa no suene porque es puro metal abajo entonces este le queda perfecto para que no estas son unas bolsitas así que me encantan porque aquí puedes estar poniendo pues si quieres regalar un anillito puedes poner ahí o puedo estar haciendo decoraciones como tercera dimensión aventajar y ahora poniendo en bolsitas son bolsitas son 100 bolsitas que traen su propio pegamento y las sierras y te quedan las cosas muy bien guardadas vamos a ver que es esto oh esta es una lámpara cuando haces las uñas de gel tienes que estar curando dedo por dedo ya me había comprado una pero este la conexión está muy cortita no sé se me hace más práctica esta que la cuelgo de mi otra lámpara y esta es de esa que trae los rayos de los estos para curar para curar el gel y la puedes estar poniendo colocando en tu lámpara y ya nada más esta si te haces ay mi dedo este que quiera poner una uña ya nada más lo pones y con pones una cura de uña en uña pues o la puedes poner así pero es más fácil que no tienes que estar agarrando las otras lamparitas para poder este secar esta ya nada más la brochas y trabajas más fácil así que super bien esa lamparita para todas las que hacen uñas pues nos ayuda a resolver más el trabajo vamos con esta rápido este es un acrílico este es dip diping ya saben trae los 3 4 pasos que hay que usar y estar haciendo dip es polvo es uña acrílica pero en dip es el otro estilo que les digo que quiero hacer y este es un color nude muy bonito trae un glue especial que tú lo pones esperas que se seque un poquito entonces ya le puedes estar haciendo que vieran que bonito queda esto te pones el glue entonces agarras el papel pones el glue y nada más le vas haciendo así y se va pegando el diseño y ya después lo encapsulas o le pones gel gel que lo cubra y así vas poniendo colocando tus flores mira son este follos que le llaman y pues trae muchos diseños muy bonitos estuve comprando también de animal print que bonitos están estos oh wow y trae de varios miren traen de de girasoles de girasoles de rosas más que nada diferentes estilos de rosa ay que bonito así que llevo vuelo para hacer todo esto chicas y yo creo que este video se va a hacer muy largo dice la denis ya tiene otro video de esto si no lo ha editado porque dice mami es que están muy largo le digo es que son muchas cosas y yo se las quiero enseñar todas nos vamos a ir rápido stickers estos son stickers no son de agua son stickers para que estés decorando tus uñas traen una dos miren que ahorita trae la muñequita dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez están muy bonitos esos stickers oh my god me imagino con las mariposas y luego la decoración oh que lindo miren aquí otro anillo también igual que el blanco otro estilito así miren otro estilo de mariposa para estar poniendo aquí tus pinturas de gel para lo que quieras decorar o tercera dimensión que se yo estos son estos son a foil papeles y déjenlo voy a abrir para enseñar porque aquí en bolsas no se aprecia ni se ve nada para cuando te quieras remover tus uñas de gel mira lo mojas aquí de 100% acetona lo colocas así incluso hay unas cositas unas copitas que te las ponen para que se proteja más y más rápido se mueve el gel pero todo el tiempo que vas a mover gel tienes que limar primero y mira que práctica está ya no tienes que estarle cortando papel y luego estar agarrando algodón no aquí ya trae su algodón te limas la uña un poco para que le quites el brillo lo mojas de acetona 100% y lo pones así y el algodón queda de este lado y trae bastantes miren para remover yo estuve comprando el líquido voy a ver que trabaja más rápido así que está súper todo eso estas son uñas para hacer uñas de poligel son las las formas para hacer las uñas de poligel para hacer uñas de poligel en completo porque también hay tip de esto mira vamos a ver cómo quedan me gusta que esta tiene una curvatura así bien estilo francesa mira pues de hecho este es este estilo para hacer uñas si no quedan puedes tú limar un poquito de allá cuando le pones el poligel vas a curar y lo sacas obvio hay que preparar primero la la forma perdón hay que preparar primero tus uñas están súper la forma ay no chicas es que yo no voy a querer cambiar las uñas cada semana yo creo otro poligel ay no qué bonito me van a quedar con esas formas estilo francés vean qué hermoso color otro poligel y buen tamaño este poligel es más chiquito hay unos que vienen más pequeños hay unos que son de 30 mililitros y hay otros que son de 15 mililitros este es color gold estos poligel estuve leyendo los reviews estos de 30 mililitros y este todos los reviews decían que son muy buenos que se trabaja muy bonito con estos así que vale la pena comprarlos y estaban en especial creo que estaban en pues no no me acuerdo pero menos de 2 dólares miren qué bonitos están esos rositas diferentes ya casi acabamos otras formas son de para hacer de poligel otras hormas para las uñas estas son igual pero estas son que las pones aquí a la mitad y obvio que pues las pones el poligel y claro que les vas a tener que estar tú poniendo poligel por acá también para que son diferentes como la puedes hacer completa con la otra forma o como puedes hacer trabajarlas como si fueran acrílicos por un decir que pones así primero el tip solo que este pues si lo quitas y pues acá tienes que estar trabajando con gel también gel de construcción o o hard gel que se yo hay muchas maneras de hacer uñas entonces por eso yo estuve encargando todas estas formas a veces si estás de un modo pues te haces de una si estás de otro depende como te sientas te haces tus uñas a veces que estás bien inspirada y pues o a veces que vas de free si quieres más rápido pues las preso estás más inspirada de acrílico o poligel estos guantes son para cuando estés usando la lámpara de secado de gel pues estas te protegen de los de los este de los rayitos que avienta la luz pues yo ya ni sé ni sacar los dedos creo que aquí parece que tengo seis dedos miren ahí para que te protegen de la luz tengo unos en rosita sé que tengo dos para que si le voy a hacer a Denise o algo pues la protejo a ella también para tener ay chicas a mí me encantaron estos vasos para la ensalada porque están tan grandes que de hecho me estuve encargando otro porque ahora que vino mi hermana se lo quise regalar porque ella pues como va a trabajar a ella le gustan mucho las ensaladas se lo regalé y entonces estuve encargando este otro yo me quedé con desde la tapa blanca y Denise aunque nunca le gusta el color rosa pero este le encantó miren que rosa tan bonito este aquí tienes para poner el dressing el dressing limón o aceite de oliva lo que tú quieras poner trae su tenedor y pues está bastante grande este vaso para la ensalada así que súper bien ya casi terminamos estuve comprando estas limitas si quieres cargar en la bolsa que se te partió una uña algo y trae todos los estilos que trae miren de diferentes colores chiquitas mira te caben una mano vámonos rápido más decoración estas son también así las florecitas igual pero estas traen brillito este es para estar difuminando los si no quieres hacerlo con brochas si quieres estar mezclando los dos colores así hacerlos tipo hombre así que se difuminen que se encuentren los colores pues usas esta esponjita estuve comprando estas brochas para poner uñas de gel o poligel que bonitas están traen bastante bastante estas no te deben de faltar siempre tiene que tener uno extra y ya casi terminamos estas son uñas para a ver porque me vinieron aquí me gusta que vengan en cajita estas no me vinieron en cajita estas son tips para hacer acrílicas miren son tips para hacer acrílicas todos los los tamaños ahí luego voy a estar comprando una cajita para acomodarlas ya casi acabamos otro poligel que tengo escondido por acá miren aquí está movido este es un color rosita más bonito bueno todos están bonitos vean que bonito este es un rosa más bajito ay no que bonito es poligel que bonito ah quien sabe que tire para hacer más más estilos de coco chanel miren que bonitas las florecitas estuve comprando estos drills este es mediano me gusta que tienen esta forma así no no lastimas tu dedo y traen estas que esta es la que uso mucho para cuando me voy a hacer el manicure en seco pues esta esta que es más este es esta que es más delgadita te quita bien todo lo que es la cutícula y de esa manera tú limpiando bien bien lo que es alrededor de tu uña de esa manera las uñas te van a durar más tiempo y también esta misma te sirve para limar toda tu uña que va creciendo abajo este a mí no me gusta que se mire la uña que va creciendo abajo así que es muy buena lima esta y estuve comprando pues esta también me gusta para hacer también para agujerar la uña y hacer decoraciones y también te sirve para limpiar así que trae una dos tres cuatro cinco me encantan porque es de grano mediano un color chiquito este es como un gris claro este color no lo tenía así que está perfecto otro poligel wow se me hace que este es transparente vámonos rápido si es transparente y chicas pues ya estamos llegando al final ya es todo miren ya es todo lo que tengo aquí ya no las quiero entretener más y pues que traigo aquí a ver vamos a ver que es esto que es esto que llevo quebrado ah se quebró era para el popote también y se me hace que viene quebrado pues yo no sé ahí luego averigo que es esto como viene creo que lo tienes que armar no sé ahí averigo chicas porque es un osito estas rueditas aquí no lucen pero cuando las encapsulas wow son una belleza estuve encargando ay chicas me voy a hacer unas uñas no sé si hacerme la pecera o hacerme estas uñas con esta herramienta déjenles son unas como las que usan para que les ponen a las puertas es que traigo una idea que mire y pues me la quiero hacer esa uña miren una uña con una puerta secreta miren déjense las pongo aquí vean que bonita bueno aquí no se ve bonita pero para lo que me va a servir estoy emocionada así que estuve encargando estas es que yo voy a mí me encanta hacerme las uñas bien locas antes me las hacía así bien locas y pues ya no las entretengo más es todo este es otro poligel es transparente a ver creo que sí y pues ya chicas gracias gracias por haberme acompañado hasta aquí les agradezco muchísimo si te gustó el video dale like si quieres seguir viendo estos videos dale quiero mucho mis estrellitas y nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Adiós!